Hay 500.000 argentinos que hoy no cobran jubilación que a partir de esta medida van a poder hacerlo y hay diarios que omiten esta información y por tanto hay gente que no recibe ni siquiera el dato y se estaría privando de un derecho. La verdad es que la cuestión de dar información puede tener un sesgo ideológico, un sesgo político, una mirada opositora, pero cuando hay información que hace a la vida cotidiana de la gente tan importante como que alguien que no se pudo jubilar porque tenía alguna dificultad para hacer sus aportes porque estuvo desempleado en los 90 o porque le falta alguno de los límites legales hasta ahora, bueno, hoy tiene una moratoria que se ha anunciado y que no le están informando. ¿Cuál es el gasto que tanto les molesta? ¿Les molesta que haya más jubilados? ¿Les molesta que los chiquitos vayan a la escuela? ¿Que reciban sus vacunas? ¿Que haya más hospitales públicos? ¿Que se le pague más a los docentes? ¿Que se le pague más a los maestros de primaria? ¿Que se le pague más a los médicos? ¿Que invertamos en infraestructura? ¿Qué parte les molesta? Por eso a mí no me llama la atención, y lo voy a mostrar acá, que eso provenga del sector financiero, porque el sector financiero ha sido siempre enemigo del gasto público, porque tengan ustedes en cuenta que en el gasto público en general no se cuenta el pago de interés de la deuda externa, ese rubro nunca les molesta, ese rubro nunca pide que se recorte. Entonces, este gobierno ha llevado a un récord histórico el gasto público social, o sea, el gasto en educación, salud y seguridad social, como porcentaje del producto, o sea, como porcentaje de la producción argentina, hoy tenemos el orgullo de decir que un 13% del Producto Bruto a través del Estado se traslada a los más necesitados. Esta es la estimación nuestra, subió un 37%, del 2005, 57%, es la mitad de los que podían jubilarse estaban jubilados, lo llevamos a 93,8%, lo vamos a llevar al 100%, o faltará algo, digamos, porque estos planes nunca tienen una cobertura perfecta, pero andará por el 100% y habremos cumplido una meta del Presidente Néstor Kirchner, Cristina Fernández Kirchner, que todos nuestros viejos, todos nuestros jubilados, nuestros ancianos, todos los que ya no trabajan, cobren una jubilación del Estado. La inclusión social genera argentinos que tienen capacidad de vivir, de sobrevivir, y por tanto, de gastar, de consumir y de crear, a su vez, indirectamente, mayores recursos para crear más empleo, más inversión, mayor crecimiento. El modelo de crecimiento con inclusión social tiene hoy para festejar el hecho de que hay 500.000 nuevos argentinos que a partir del anuncio de ayer están en condiciones de jubilarse. Para nosotros, lo que otros invisibilizan, que es deliberado, para nosotros nos emociona, tanto al Ministro, a la Presidenta, como a nosotros, una medida de esta característica significa una razón de ser del Estado, incluir. Segundo, me parece que es importante que entiendan que el único ajuste que hacemos nosotros es en la deuda, y quedó claro cuando pasó de 4 puntos del PBI a menos de 2 puntos del PBI los servicios y el capital de deuda. Tercero, lo que decía muy bien el Ministro, los últimos 5 años los argentinos nos ahorramos 36.000 millones de pesos en el pago de comisiones a los ejecutivos de las FJPs. Esos recursos hoy están en programas que administramos coordinadamente junto con el Ministro, que tienen que ver con más viviendas para los argentinos, que tienen que ver con la Asignación Universal por Hijo, que tienen que ver con un plan de inclusión jubilatoria ampliado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!